Cinema 4D 2025 es la última versión importante del software 3D de Maxon, utilizado para gráficos en movimiento, VFX y visualización. Esta actualización mejora el conjunto de herramientas de modelado procedural y añade una nueva etiqueta Field Driver para animación procedural, junto con nuevas opciones para simulación de partículas, piro y cuerpos rígidos. Además, ahora se incluye la versión completa del renderizador Redshift GPU con cada suscripción a Cinema 4D. La principal novedad es que, en lugar de solo ofrecer la versión CPU de Redshift como antes, ahora cada suscripción incluye Redshift GPU. Esta actualización hace que el costo para los usuarios que solo se suscribían a Cinema 4D suba 15 dólares al mes, pero para aquellos que ya suscribían tanto a Cinema 4D como a Redshift, el precio baja 7 dólares al mes. En cuanto a nuevas herramientas, el sistema de modelado procedural recibe varias actualizaciones, como un nuevo modificador de ruido para deformar superficies y mejoras en la modelación de splines, con la opción de configurarlos como abiertos o cerrados. Además, el nuevo Field Driver Tag permite controlar parámetros de objetos usando fields, lo que abre nuevas posibilidades para la animación procedural. La simulación de partículas también ha recibido mejoras, con una nueva herramienta Follow Spline, que hace que la simulación de partículas sea más controlable artísticamente, permitiendo que las partículas sigan caminos definidos por splines. También se ha añadido una nueva forma de emisor de puntos y nuevos atributos de control para modificadores existentes, como Surface Attrax y Pyro Advect. La simulación Pyro, que recrea fuego y humo, incorpora tipos de emisión Sparse Surface y Sparse Volume, que optimizan el rendimiento y reducen el uso de memoria. Además, las simulaciones de cuerpos rígidos ahora permiten que los objetos rígidos atraigan o repelan a objetos cercanos. Para mejorar el rendimiento y la integración con flujos de trabajo, Cinema 4D 2025 también introduce el Object Profiler, una herramienta para identificar cuellos de botella de rendimiento en escenas complejas. Se han realizado mejoras en la gestión de color ocio y ahora también se soporta la exportación de instancias y animaciones esqueléticas, incluyendo pesos de piel para personajes en formato USD, lo que facilita la integración con otros programas en la Pipeline. Gracias por ver el video.